Y a continuación daremos paso a Marco Turra con el tema acerca del problema de dinero y sus gratuitas alternativas. Marco es italiano, nacido el 7 de marzo de 1972 en Feltre, en la ciudad de la San Norte de Onesia. Es fundador de su propio movimiento, el Turismo. Nacido el 1 de diciembre de 2001 en contra de la versión oficial del 11 de septiembre en Nueva York y Número de la Gráfica Maya desde 2008. Se ha graduado en Lenguas Extranjeras en 2010 en la Universidad de Siena con la Tesis con Cholén, la Espiritualidad del Arte Maya en Chiapas. Con el Turismo, que en 2007 es también una asociación de promoción social. Fue organizador, financiador y acompañador de los proyectos con Bajel Tour Italia 2 Europa 2008-2009, con Bajel Tour Brasil 2009 y Conciencia Colectiva Europea 2010. Desde el 2009 ha recusido plásticamente su buen trabajo en toda su vida en el turismo, convergiendo con los mayas la importancia del arte y la urgencia de luchar la mentira y generar una conciencia colectiva en contra del individualismo, fuente de nuestros mayores problemas. Aumenta entonces un sistema de crédito paralelo al dinero bancario con el gobierno italiano. El turismo de hospitalidad, favores, servicios y tiempo. Las monedas comunitarias y refugiados también el gran valor y gusto de compartir y donar, que fue aprendido de su querida abuelita. Además, el italiano, español, inglés y francés y portugués son los idiomas que han conseguido aprender viajando en los cinco continentes, lo que le ha permitido ver personalmente el mundo desde el enfoque de las diferentes culturas y no solamente desde los medios de comunicación. Siendo desde el 1998 un gran navegador en internet con su página www.turismo.it que es el online Perón desde los mundos. Esto le ha permitido leer y conocer la historia no oficial. Actualmente proyecta la idea de la liberación de los pueblos con dinero del pueblo, sin intereses, porque sí se puede en Chulén. Entonces, empecemos con Martín. Buenos días a todos. Es una gran emoción estar aquí. Ven. Por primera vez he preparado algo escrito, porque yo nunca estoy acostumbrado a escribir. Hoy como ven, no vengo del mundo académico. Me he graduado en la universidad, pero hoy en lenguas. Así que esta problemática económica la he descubierto en la universidad solo viajando. Así que, con esta ponencia, quiero compartir, continuar y colegir la reflexión sobre el dinero que se convenció hace algunos años en Italia con los bares de reciprocidad del archipelago Sheck y extendida a Chiapas en febrero de este año, gracias a la presencia de iniciativa y compañero italiano de la doctora Francisco Ame, graduado sobre este tema en la Universidad de Siena en 2010. Yo también hay que disculpar por mi español. Entonces esperamos con esta reflexión, con esta reflexión, que más y más personas se involucren para discutir y difundir esta preocupación, porque para nosotros los occidentales, más allá de los gobiernos de los medios masivos de comunicación publican, Europa está cayendo, humana, económicamente bajo el peso que representa este problema. Y si alguien se pregunta por qué vengo a hacer aquí, en México, se encontraría con una respuesta sencilla. Los enemigos, los banqueros internacionales son lo mismo en todo el mundo, solo que aquí hay mucha más conciencia, hay riquezas reales y es más barato para mí estar aquí. ¿Y qué mejor espacio para dialogar en la universidad más meticiosa del continente americano y en la ciudad donde Fidel Castro y Che Guevara se conocieron? Así que muchas gracias por su atención. Es tiempo de hacer una pausa en el camino para realizar una lectura puntual de lo que actualmente sucede, porque no estamos acostumbrados demasiado a esta realidad aplastante, que todo nos parece normal. El dinero, que en principio fue un acuerdo comunitario para usarlo como medio de intercambio, se ha vuelto hoy en día con la privatización de los bancos, esto es importante, con la privatización de los bancos, el peor y mayor simulado enemigo del pueblo. Y creemos que es tiempo de que vuelva a ser solo una medida de valor, sin el interés y de hacer una redistribución igualitaria de la riqueza. Hay que luchar contra nuestra riqueza para resolver el asunto pendiente de la pobreza mundial. Pues es en términos comunes de la economía, lo entendemos como el proceso, acto, que tiene como fin satisfacer las necesidades materiales de las personas. Ahora representa todo el contrario, las personas trabajan y sufren para satisfacer las necesidades de la economía. Y esto, como dijo bien el compañero que me ha recibido, y sobre todo que ha subrayado al aspecto de la confianza, porque también en todo esto el dinero es confianza. Así que, entramos en el argumento, ¿qué es el dinero? El dinero es la puntabilización del valor que trabajando y producimos. Los cinco pesos del tomate es un pedazo de papel que representa el valor, los cinco pesos. ¿Qué es entonces el trabajo hecho y retribuido? Sirve de otro propósito. Además de cómo medida de valor es medio de intercambio, forma de pago, y medio de almacenamiento, reserva. Y ahora vamos a verlo mejor. Es una medida de valor, porque cuánto cuesta o cuánto vale, la respuesta a esta pregunta es un valor expresado en términos monetarios. En este sentido, el dinero se asemeja a un sistema de metodología, pero en lugar de medir la longitud, peso o cualquier otra característica de un objeto material, mide la importancia de este en una situación dada. Es medio de intercambio. La necesidad de encontrar una medida de valor de los bienes se ha visto, al parecer, derivando de la necesidad de intercambiarlos entre sí. El medio de intercambio de que nos referimos con una regla, ahora, es el dinero. Es una forma de pago. El pago consiste más bien en un cumplimiento de una obligación mediante la entrega de la cantidad de objetos cantificables. Se puede hablar de una moneda de pago solo, si al cambiar la naturaleza de la subligación, la entrega incluye el mismo tipo de objeto. Y al final, el valor de reserva se refiere a la capacidad del dinero para permanecer intacto y conservar las propiedades anteriores. La preservación de la riqueza es la acumulación de objetos visorables, que puede ser preferible el uso y la destrucción inmediata de que es un objeto para hacer en un futuro, o por el beneficio y el prestigio de la buena posesión. O lo usamos ahora o lo podemos guardar. Y según Polanyi, la moneda que realiza todas las funciones, como se ha mencionado, es una novedad de la era moderna, que surgió a partir del sistema de mercado. Así que sí, siempre ha existido la moneda, pero una moneda que conlleva todas las funciones es una novedad, porque como lo explica en la antigua Babilonia, la moneda era así utilizada, sino adecuada a propósito particular. El trigo era más utilizado con la función de pago, como es el caso de los salarios, renta o impuestos. La plata era, por ejemplo, utilizada como medida de valor por el TREC, y con los productos de primera necesidad, era más común utilizar acuerdos con equivalencia fija de intercambio. La plata era la más preferida. A estas cuatro funciones de la moneda moderna, recograda por parte de la tesis de AME, que también me ha ayudado en hacer la introducción, porque con la tecnología ahora hay un contacto, estoy aquí en México, pero con Internet, Facebook, a veces me parece más desastre. Y no solo en Italia, porque como nos vale el contacto que tengo de los robados del mundo, esta es la potencia que hay que darse cuenta de la tecnología, que es que tenemos nosotros. Y así los jóvenes, porque la mayoría de los adultos no conocen Internet, no saben, no tienen correo, no saben manejarlos. Así que hay que darse cuenta de la quinta función, que es la creadora de riqueza monetaria, que con el uso de interés o usura, es posible crear más y más dinero de manera fraudulenta, porque sin ningún trabajo real. Y de esto podemos decir que el culpable es la Iglesia, porque en la Edad Media se prohibió a los cristianos cualquier préstamo de interés, pero en cambio a los judíos se les toleraba el ejercicio de la usura, porque eran los mismos papas y príncipes los que demandaban y príncipes, prohibición que sigue aplicando en el mundo árabe por su gran escrito religioso. Que después volvió a, vamos a ver el mundo, a bancos árabe. Así que toda esta importancia del dinero, hay que darse cuenta de que no se sabía más o menos qué es, pero ¿quién lo crea y quién le da valor a este dinero moderno o bancario? ¿Quién crea el dinero de papel? Es el banco central, que a su vez lo vende o presta, a interés al Estado. ¿Quién crea el crédito en el dinero electrónico? Son los bancos comerciales, que llamamos son los bancos para evitar confusiones. Cada vez que lo prestan, ¿por qué el interés que se tiene que restituir al banco es el dinero electrónico creado por ello mismo, con el solo hecho de poderlo prestar? Al Estado ha creado solo la producción del dinero de metal, que hoy en día es que va al mismo. Los que producen más dinero, son los bancos centrales, son los bancos. Porque cada vez que le prestamos dinero, le aumentamos su poder de crear dinero de la nada. La lista de la racionaria con la ley le dice de tener un mismo asiento. Así que nosotros financiamos involuntariamente el sistema a costo de nosotros. Y el mismo gobierno cuando entrega proyectos de grandes obras, es un gusto para los bancos, porque el dinero le entra en el banco y después sale. Así que toda esta involucración, hay que hacer carretera, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Claro, hay todo dinero que entra en el banco y el banco puede crear más y más dinero de la nada. La ingresión de dinero es sin duda alguna el negocio más redondo que se puede imaginar. Pero si antes toda esta ganancia era pública, con la feroz, rápida, de siempre y la dilación de los bancos, para tener ese reclusivo grupo, que son los mismos que los bancos. ¿Por qué es posible que un pequeño papel registrado y un número en un ordenador valgan mucho más? ¿Qué es o quién es entonces dar valor a un papel a una cuenta electrónica? Nosotros. Somos nosotros a dar valor. El dinero vale porque reconocemos su valor como tal. La persona acepta que el dinero moderno en modo inconsciente y compulsivo. No se puede reflexionar cómo funciona. Dado que el mundo entero se mata con dinero, se vuelve un postulato, una acción de nuestra civilización materialista. A respaldar el dinero moderno, más que los estados que nos imponen los ciudadanos como única forma para pagar los impuestos, son ahora los mismos bancos, unidos en un criminal sistema bancario internacional, que nos venden, nos prestan y nos compran. Son como cheques sin cobertura, que pero los bancos aceptan, porque son ellos que me hacen. El dinero moderno es entonces dinero bancario, o sea, un acuerdo de los bancos a los estados que nos imponen a todas las personas desde que nacen. Estados que pueden volver como asociaciones, donde todo lo que nace es obligado a escribirse y a citar su reglamento. Reglamento hecho por la mesa directiva, sin consultar la seguridad, los ciudadanos, que solo pueden elegir entre algunas personas que la mesa directiva le propone. Así, yo hace años no voto, porque me he dado cuenta que no tiene ningún sentido votar a una persona que después tiene la mano así, porque depende del dinero. Quien tiene dinero, manda a los políticos, elige. Así que nos distraen, nos distraen muchísimo de la derecha a la izquierda. Tanto son en el mismo teatro, o sea, es independiente quien gana. Sí, una pequeña diferencia hay, pero no se gana a la izquierda y no tiene dinero para hacer las cosas. O sea, ¿qué ganancia es? Ninguna. Por eso hay que decir que los enemigos son los banqueros internacionales. Hay que darse cuenta de esto.